No, 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 no le llega Dejadle, dejadle, dejadlo solos ¿Qué te pasa? Es un dinosaurio Marlene, toma ¡Ay, qué bien! A ver si quiere muñeco Eso ¿Dónde está Kiki? Venga, voy a por Kiki ¡Qué guapa! Una macinota Una macinota muy buena A ver los diotecitos Cómo los tiene, a ver Ay, quise dejar ella tocar Ay, 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 ay Kiki, mira Qué guapa es Ay, muy bien ¿Aquí la barriguita? A ver La barriguita Le gusta, le gusta la barriguita Ay, la barriguita Ay, la barriguita Ay, jiji Cuidado Kiki Ay, la barriguita de la perrita Ay, la barriguita 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 Ay, la barriguita